No estoy ganito en el caso mío, que loco ¡Ay! ¡Debido a la conexión mala! ¡What the fuck! Tú no lo oyes, fue hundiéndose ¡Ah! ¿Por qué te no doblaste? Que no ve la lluvia esta, la vida es muy seca ¡Que ya está de medio, Luis! ¡Que ya está de medio! No, Luis, así no ¡Ay, se metió bajo la tierra! ¡Que laqueo! Este es un Nissan también, loco, pero ustedes no lo sabían Sí ¡Duelo! ¿Qué fue lo que Randy viven? ¡Ah, no! ¡Se no es a Javi! ¡Mala mía, Luis! ¡Sajeros! Es mi Mazda, loco, estoy diciendo ¡Ya! ¡Sin Nitro! ¡Sin Nitro! ¡Cuente! ¡Cuente Randy! ¡Sin Nitro! ¡Cuente Luis! ¡Cuente Luis! ¡Cuento yo! ¡Cuento yo! ¡Eh, pero! ¿Está en dos? ¿What happened? ¿What happened, Ferenin? Tu ves solo malo, tu ves que uno es decir que uno, dos y uno arrancó, porque uno lo deduce cuando va a decir tres por eso es que, es bueno que alguien que no esté jugando diga, ya de repente ¿Y quién tiene un carro, eh? ¡Vamos, vamos! ¡Una, dos y tres! ¡No, Luis! ¡Es que el Zen Nitro se sale de la carrera! ¡Luis! ¡Oye! ¡Pues me lo cojas, eh, ne! ¡Para qué! ¡Es que me atrapó! ¡Eso como que llegaste muy bien! ¡Esa trampa! ¡Man, en esta carrera así, sí! ¡Pregúntale a Luis! ¡Sí! ¡Yo, yo, Zen Nitro! ¡Toma ahí! ¡Toma, Luis! ¡El carro vivo, el 180! ¡Él no corre con todo cuando va en alta! ¡Toma, Luis! ¡Ahora sí! ¡Me he fundido! ¡Está imitando, eh, ne! ¡Me he fundido! ¡Me he fundido de alta! ¡Aaah! ¡Bien lo voy! ¡Sali! ¡Pero por qué te lo doblaste? ¡Que no veis la lluvia esta! ¡La vie es muy seca! ¡Y burla! ¡Como que yo no! ¡Pero que esto se vea! ¡Eso se veía de ala, eh, guau! ¡Uy! ¡Antes te guste te cae! ¡Yo no me moví! ¡Yo no me moví, no! ¡Luis! ¡Vaya, vaya ese carro! ¡Vaya crey eso! ¡Yo me he usado! ¡Jejeje! ¡Ven! ¡Que es el carro de Randy! ¡Hey! ¡Hola, que! ¡Aca no me llega Randy! ¡Eh! ¡Paz! ¡Qué la queo! ¡El diablo! ¡Gaby, cómo te vas a decir que Randy! ¡El diablo! ¡Gaby! ¡Cómo tú vas a decir que Randy! ¡Gaby, cómo tú vas a decir que Randy! ¡El diablo, y Gaby, se ayudó a decir que Randy! ¡El diablo, y el diablo, y el diablo, y el diablo, y el diablo! ¡Si! ¡Chocándome en mi Atlanta! Que es hablador, es porque yo voy a estar alante de ti con todo hermanen, hablador Es mi coño, soy mi vehículo, yo no lo veo El vehículo, es mi balanqueado, hermanen Una, dos, híjate Ese tramposo, ¿viste cómo ha salido? Oh my god, salme, no, puta, homero No, hermanen, cariño, no, así cuando te vas alante, no, tú tal vez, yo se alcanzo, pero no te paso Ya miro va limitando, ya El estudio también, no te lo estoy escuchando Pero el miro va arremarca el tuyo Claro No, miro, miro dejó de limitar ahora Ay, los carros los estoy viendo, ya mi Tú estás loco, como un carro de que te limita, no vas a decir que no limita, tú estás loco El miro estaba limitando antes de este estudio, después dejo como que chocó con aire, dejó de limitar y no volvió a limitar Bajó un cambio, loco. Ya vi tú me querías rebasar a la mente como viste el carro. No vale, moque vieja. Tú sabes lo que es pegadito atrás de mí, pues rebasar y me vino secado y se lo metió entero, ¿vale? ¿Qué vino? Ay, estos carros yo los estoy viendo muy pegados. ¿Será que llevo lejos y adelante? Luiz, así no me pase, loco. Somos aquí de pasarme así como que yo estoy parado. Mira, que camión, lo estoy viendo muy bien. Tú sabes lo speedless que yo gané con este carro, muchacho. Tú debes tratar de pasarme a mí. Luiz, te estoy cansando, guapen. Luiz, tú estás en medio, Luiz, tú estás en medio. No, Luiz, así no. Ay, se metió bajo la tierra, que lagueo. Muchacho. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ay, como yo estaba metido bajo la tierra y te pasé por arriba. Y después pareciste todo elante de un lagueo, una baile. Vamos, vamos. Pende, pende, pende. 1, 2, 3. Ese randene con trampa puede ganar, lo cual tú puedas saber lo malo que nadie. Esto te me lleva, loco, guapo. No estoy ganito, el cajón. Ay, debido a la conexión mala. Loco, yo estoy tirando nicho. Y veo que acá no quiere decir nada, ni pasa cambio, ni nada. Mani, yo veo que todo el mundo está parado, haciendo nada. Loco. Así yo vi a Rambi, loco. De un momento a otro, yo le pasé verla y después está delante de mí, loco. Y ya está, ¿no? Gabi, ¿cómo tú fiestas así? No, estamos juntos. Es mejor que sí ahora. Pero tú cogerás. No, 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 no. ¡Ajá, já, já! ¡Gracias!